Nosotros queremos simplemente traer a la mesa que para la Argentina y me imagino que para otros países también, la cooperación sur-sur no surge del recorte de ayuda de los principales donantes. La cooperación sur-sur es una posición de principios de la Argentina y de muchos otros países más que consideramos que desde un punto de vista inclusive de las ideas, más allá de la situación por la que están atravesando los países donantes, la cooperación sur-sur es el surgimiento de una conciencia de países del sur de la necesidad de compartir un destino en común, de ayudarnos, de cooperar, de trabajar juntos. Y aún, si los países donantes, los principales países donantes volvieran a recuperar su situación, o sea, a salir de su crisis económica, algo que deseamos los argentinos y creo que todos los países de bien, deseamos que ellos puedan superar sus problemas económicos, no hace al fondo de la cuestión. En el fondo la cuestión es la creación o el fortalecimiento, la profundización de una conciencia de que son los pueblos del sur los que entre ellos deben construir una fuerza que sirva para el desarrollo de los pueblos sin necesidad de depender, sin necesidad de estar esperando, sin necesidad de sufrir ante las crisis sistémicas que afectan a otros países, simplemente de reconocer que tenemos objetivos en común, que tenemos necesidades en común y que tenemos la convicción y la conciencia de que somos nosotros trabajando juntos los que vamos a salir adelante. Por lo tanto, me gustaría a mí que de alguna manera no quede que la cooperación sur-sur crece en la medida en que los países donantes, no es un problema de donación, es un problema de conciencia, de ideología, de principios, simplemente hacer esta reflexión y esperar que sea compartida por la mayoría de esta asamblea. Muchas gracias.